Bienvenidos a otro vivo de Norte Play, estamos en la localidad de Fontana, vamos a dialogar con el organizador de una actividad muy importante que se viene en Alea Padel. ¿Cómo estás Emilio? Gracias, ¿cómo estás? Gracias por venir y difundir este torneo que va a ser realmente espectacular. Emilio, ya empezó a sonar ese sonido característico de las paletas, ya hay gente en este complejo tan impresionante para lo que es el mundo del Padel, ¿no? Cuéntanos, ¿qué comenzó hoy y qué va a pasar los otros días también? Bueno, comenzó el primer torneo de la Federación Chaqueña de Padel, donde van a tener los amateurs de segunda a séptima, tanto en damas como en caballeros, y el plato fuerte del torneo que todo el mundo quiere ver, me refiero al público y a los propios jugadores, es la primera profesional de damas y la primera profesional de caballeros. Con el agregado que en caballeros tenemos presencia de jugadores internacionales que juegan circuitos como el A1 Padel o el APT Padel, por lo tanto es un evento pocas veces visto que en el mismo lugar haya primera de damas y primera de caballeros, que se va a pasar también por streaming todos los partidos. Perfecto, después no podés dejar el enlace en todo caso, pero las personas que también están escuchando se enteran de esto y lo van a poder seguir todo el fin de semana. Actividades que arrancan, ¿desde qué horario y hasta qué horario van a estar? Mañana tenés ya partidos de primera en esta cancha central que está a mi espalda, donde están jugando jugadores de primera. De 10 de la mañana a 0 horas va a haber un partido atrás de otro, que va a haber un marcador con quien va ganando, tanto profesionales hombres como mujeres. Así que es una fiesta realmente de Padel que como digo siempre, Chaco vuelve a ser la sede de los grandes eventos, porque tiene chaqueños tanto en el circuito internacional como Virginia Riega y Frank Azupazú, como los circuitos internacionales de segundo orden, como Santi Frugoni, Jaim Belgrati y tantos jugadores que se están destacando a nivel, de Chaco en distintos circuitos nacionales e internacionales. Bien, ya hoy no es raro escuchar como vos decías a Virginia Riega y a Frank Azupazú en el World Padel Tour, pero la gente que ama el Padel y que quiere ver también, ¿cómo puede hacer para acercarse este fin de semana? Bueno, pueden venir acá a Lea, que tiene su club con 10 canchas, con un bar y una comida espectacular a precios módicos. El viernes es entrada grotita, sábado y domingo mil pesos, que es lo que vale una cerveza grande. O sea, es prácticamente algo simbólico en relación a la calidad del evento que estamos ofreciendo. Van a ver todas las canchas internas, si no llueve las externas también, con chicos, con jóvenes, con mujeres que juegan en sexta, con hombres y el plato fuerte acá en la cancha principal, 12 horas de Padel con las mejores figuras nacionales que tiene nuestro país. Perfecto, recordamos para aquellos que no conocen la ubicación de Alea, recordamos también si usan redes sociales o algún teléfono de contacto. Alea está en Fontana y van a poder seguir a través del Instagram Alea Padel absolutamente todo, de todo, horarios, partidos, en qué instancia estamos, la dirección, los enlaces, la compra de entradas, absolutamente en el Instagram de Alea Padel. Emilio, gracias por tu tiempo y que sea un éxito. Gracias a ustedes por acercarse y difundir nuestro deporte.